¿Qué pasa? ¿Estás enterrado, tío? El desafío es llegar hasta ahí, mira. Hacete una pose de Coca-Sarley en la nieve. ¡Qué lugarcito nos pegamos, eh! No podés llegar, boludo. ¿Y no? ¡Ah, la van a ver! ¡Boludo! Te sacás vos de acá después, eh. Sí, sí, hay un metro de nieve seguro, ¿no? Yo mandaba cepas de cagada, eh. ¿Qué vas más arriba, boludo? ¿Te vas a caer? Sí, este era mi cometido. Es así, este pibe es así. Este era mi cometido. Si me tiro de cabeza ahí, me entierro, ¿no? Acá tirate de cabeza. De panza. No, boludo, va a salir una rama. ¿Qué le va a pasar? De panza tirate, no de cabeza. Mira qué bueno está acá. ¿Allá? Hay un coso ahí. ¿Un qué? Esa rama ahí. Bueno, a ver acá el... El loco de la nieve, ¿qué va a hacer? ¿Un panzazo? No, no hace una rama, boludo. Me la clavo, ¿sabés qué? Eso, David, tenés cuidado. Hacéla, hacéla, hacéla. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué peloto! Quise tomar carreras, boludo. ¡Ja, ja! Bueno, basta, basta. Ya está. Que tenemos 30 años, no somos chicos. ¡Ja, ja, ja! Basta de papelones, Diego, basta. ¡Ay, boludo! No creo que lo subas al Facebook este video, ¿o? Todo y más. Chau.